Hay que ser valiente para huir, para ser fugitivo. Huye de lo que esperan de ti, de la opinión de los demás, de las apariencias, de los mismos viajes. Huye de vivir donde viven todos, como viven todos. ¿Qué esperas? Corre, huye, fúgate, escapa, para seguir siendo libre. Fugitivos del ordinario, llegó la nueva Ford Escape 2020. Más potente, segura y equipada como ninguna otra. Escape, tú sabes qué te trajo hasta aquí. Ford, llega más lejos.